Música Antes que nada, muchas gracias por recibirnos en Merlín, que como nos contabas es tu lugar en el mundo, no? Sí, sí, la verdad que ya hace 30 años que estamos, bueno, un placer recibirlo, siempre para nosotros recibir gente es muy lindo, disfrutamos de eso de cada instante, así que un placer que estén acá. Sí, este lugar, la verdad que de a poco lo fuimos armando y muchas veces cuando empezás a contar del lugar decís, bueno, yo cuando vine, cuando viniste no había nada, no. En realidad había todo, porque estaba la naturaleza, que es todo, nosotros ahí ocupamos un pequeño lugar. Contanos, ¿qué es lo que nos tiene para ofrecer Merlín en este pequeño lugar de la naturaleza que vos nos mencionás? Bueno, nosotros, nuestra idea es dar algo que nos gustaría recibir, eso es lo que pensamos cuando empezamos a generar toda esta idea y todo esto. Y después disfrutar nosotros de lo que hacemos, así que esas son dos premisas básicas que tenemos para hacer lo que hacemos. Pero lo que nosotros hacemos es, por supuesto, cocinamos, nos encanta y tenemos gastronomía bien heredada, digamos, de casa. Tenemos una carta que tiene pastas, pollo, pescado, carne, pero simple y corta, ¿no? Es una gran carta de muchos productos y hacemos hace 30 años ya lo mismo. O sea, lo que nosotros estamos ofreciendo es algo que por ahí viene una familia y quizás hoy vienen sus hijos o sus nietos y vuelven a comer lo mismo que comieron hace 30 años. Esa es la experiencia que, entonces, los sabores siguen igual, ¿viste? Con los buenos productos mantenemos la calidad y seguimos haciendo lo mismo. Y además, el entorno, ¿no? Que tenés la posibilidad de ir al arroyo, de pasar el día más que de venir a comer. Bueno, después tenemos también cabañas para que la gente se hospede. Pero digamos que yo diría que lo que ofrecemos es algo que nos hace bien a nosotros, que viene del corazón, más allá de los productos. Bueno, lo que tratamos de hacer aquí es una cocina como de la abuela, pero con todas las modificaciones más modernas que nos da la tecnología hoy y las nuevas técnicas de cocina. Siempre intentando dar una vueltita rosca a todo para sorprender y salir un poco de la cotidianidad básica de la cocina clásica. Lo que tratamos aquí es que todos los platos, cuando lo empieces a comer y el durante lo estés comiendo, no sea un plato lineal. Que a medida que vos los vayas comiendo, vayas descubriendo sabores o texturas dentro del plato y en la conjunción de los elementos del plato conozcas otro sabor y otra textura. Entonces, siempre tratamos de buscar eso y que el cliente lo pueda descubrir fácilmente también, ¿no? La verdad que es un lugar en el mundo donde estás cómodo. Es mi lugar. La verdad que uno puede estar muchísimas horas con mucha presión, pero es el lugar donde uno es feliz. Uno está dentro de la cocina y no se cansa. Cuando salgo, cuando me voy a casa, ahí me canso. Es loco, pero es así. Quería comenzar preguntándote que me expliques el concepto de Merlina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Merlina arrancó siendo una idea entre cuatro amigos hace ya 15 años, con el afán de, bueno, escaparnos de la vida de Buenos Aires. Llegamos, nos pusimos a hacer cerveza. En ese momento no había nadie que haga cerveza y fuimos los primeros. Y bueno, hoy, 15 años después, estamos ya con nuestra fábrica montada, fabricando unos 3.200, 3.500 litros al mes. Y bueno, con expectativas de ver si se puede hacer más. Fabio, te quería decir que este programa lo ve todo el país y seguramente capaz que haya alguno que tenga su sueño de emprender, su sueño de montar su propio negocio. Quería que le cuentes un poco, ¿qué dirías vos a la persona que te dice que tiene ganas de emprender? Mirá, o sea, uno cuando tiene voluntad y ganas de hacer cosas, las cosas salen. Hay que ponerle mucho trabajo, mucho empeño y mucho cariño, que fue lo que le hicimos nosotros con nuestra cerveza. Pero bueno, nosotros hicimos un sueño de realidad de venir, poner un bar, hacer cerveza, que más, ¿no? O sea, y hoy vivir de eso, por suerte. Está bien. Y comentame brevemente un poquito, justo que tenemos las imágenes de cómo fue la producción. Contame un poquito brevemente cómo es, desde que te llega la materia prima hasta que la vendés. La materia prima llega en bolsas de 25 kilos, que son granos de malta, que es cebada, malteada. Eso se cocina a diferentes temperaturas. Después, luego de esa cocción que se llama macerado, se pasa el líquido al ruido, se le agrega el lúpulo, que es una flor que nace de embolsón, de una enredadera, que es la que le da la amargura. Y después se ponen los fermentadores con levadura y a la semana, se deja una semana más de maduración y en 15 días tenés cerveza lista para tomar. Bueno, así que muchas gracias Fabio y si vienen para verlo, directamente se les haría Merlina para degustar la delicia. Los esperamos, con mucho gusto.